Anacreonte embarca rumbo a Atenas. Una brisa propicia me aleja de la costa de Samos. Voy dejando atrás las cosas que amo, mis trípodes de bronce, mis copas, mis telas orientales, mis estatuillas de marfil y las caricias de batilo. Pero traigo conmigo la lira, tinta en la sangre que emana de la vida en el lagar, divina como aquella que bebió la llanura de Ilión, pero menos celebrada. Llevo seis libros de poema publicados, son una corta danza, veinte piezas para instrumentos de percusión, cuarta de libre disposición, pintura sobre porcelana, una antología que me hizo la Universidad Nacional de Bogotá y el último que es el oro del marfil del mar de vino, es del 2007. Mi vida la dedico a leer, a estudiar, a leer en compañía de un grupo de amigos, a escribir cuando la inspiración me lo permita. Trabajé en las áreas de artes plásticas hace unos años y estoy escribiendo en este momento o intentando hacerlo unos pequeños poemas en prosa, posiblemente para conformar un libro que se llame Memorias, no tanto porque sean las memorias de Pacho Gaviria o de Jesús Gaviria, sino que cada poemita en prosa es una memoria, es un recuerdo de infancia que me hayan marcado de alguna manera, es decir, recuerdos que todavía son vivos. Gracias. 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 Gracias.